¡A mí! ¡A los copianderos! Es el copi del copiandero Que me sigues mal y me deslizó Es que te estoy haciendo Si llego, porque estoy cerquita El 14 de febrero Cada día es un video que crea Veo sus alitas tan bellas Y vivir para la noche Para el amor a vivir en ella ¡A los copianderos!